Música Bueno acá en Buis como siempre, alegría entusiasmo, fiesta que es lo que estamos viviendo el cumpleaños de nuestra patria entonces siempre, siempre bueno ya tercer año consecutivo tengo entendido que las fondas de Wynn han salido las mejores de Chile Música Moreno eras tú eras tú mi palomito Moreno y volar y volando tú te fuiste Moreno Bueno es que por años estamos haciendo esta fiesta, esta traición porque por ejemplo aquí es para todos para chicos, para grandes aquí se pilla el chancho, la gallina carrera en saco carrera la chilena, carrera de perros gargo se montan luisitos pochones, todas esas cosas Eras tú mi palomito Palomito contigo Se fue mi alma Por tu triste partida Perdí la calma Palomito contigo Se fue mi alma Perdí la calma Y si Mucho he perdido Mi amor se quedó solo No estás conmigo Yo le haré tu partida Toda la vida DE LA Podrán Por tu triste partida